Por órdenes de los técnicos de Municipal, ahora estarán entrenando a puerta cerrada para tener estos días previos al domingo como preparación específica para el partido de la última jornada, donde se jugarán prácticamente la vida de este torneo. El equipo está bien, está fuerte, vienen haciendo partidos interesantes, salimos de esa mala racha ya el domingo después de muchas derrotas, yo creo que ganamos y ganamos bien, entonces yo creo que el equipo volvió a estar fuerte. Yo creo que tenemos que jugar nuestra final, entonces yo creo que hay que pensar en eso mismo, ganar esa final. Los rojos arrastraron desde la decimocuarta jornada una mala racha, donde no ganaban nada. Mal momento, que terminó el fin de semana cuando vencieron a Marquense cuatro goles a uno, algo que levantó el ánimo de los jugadores escarlatas. Sí, claro, era un partido muy difícil que habíamos arrancado perdiendo, que es un equipo que juega sin presión porque ya sabe su destino, entonces yo creo que era un partido muy complicado, pero yo creo que el equipo logró salir de esa mala racha con una victoria yo creo que contundente y bueno, yo creo que es importante para lo que viene. Ayer comentaba el asistente técnico de Municipal Mauricio Solís que San Arate no varía mucho en su forma de juego y ahora el uruguayo Gastón Puerari confirma lo dicho, creyendo en que tendrán más posibilidades para ganar, sin embargo siempre buscarán hacer lo propio para este duelo. Ya sabemos que es cierto que nos cambia mucho, entonces yo creo que tenemos que saber eso, pero yo creo que más va a importar lo que hagamos nosotros que es lo que es importante. Primero que nada, jugar con mucha tranquilidad y después yo creo que como todos, sacar ventaja de los espacios que ellos puedan dejar, pero yo creo que tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia de jugar una verdadera final. Municipal ocupa la séptima posición de la tabla de colocaciones con 28 puntos, los mismos que Siquinalá y Petapa, por lo que ganar es el único camino que pueden tomar si desean pelear por el título y ganarlo, como lo hicieron en el pasado clausura 2017 cuando vencieron en la final a Huastatoya.